¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y hoy os traigo un mod, se llama Cube Wall Generator. No tiene nada que ver con el juego llamado Cube Wall y como podéis ver funciona en Minecraft 1.7.2. ¿Cómo funciona? Muy sencillito, instalamos el mod, le damos a Single Player, crear nuevo mundo, opciones del mundo y lo ponemos en tipo Cube Wall. Luego ya le podemos poner la seed que nos dé la gana y le damos al lío y nos va a generar un mundo de cubos. Y tú dirás, ya, ya, pero si es que en Minecraft es un mundo de cubos. No, no, pero lo vais a ver. Mola un montón, yo lo he visto y me ha dado hasta gana de hacer una serie. Mirad, Minecraft en cubos, pero en cubos, cubos, miradlo ahí flotando, miradlo. Bueno, son cubitos de cristal y dentro de cada uno de ellos hay un pequeño mundo con un bioma característico. Me voy a poner en creativo porque quiero darme un paseo volando y os lo enseño para que os hagáis una idea. A ver, game mode, creativo. Vamos a volar. Vale, este es un bioma normalito, el típico bosque, pero a ver si encontramos cosas diferentes. Mira, este es un bioma de islas, mirad, que gracioso. Este de aquí es un bioma de océano. Es tan absurdo como eso, ¿vale? Es un bioma océano, mirad. Ahí está, un océano. Ahí tenemos un desierto. A ver, a ver si veo algo así un poquito. Mira, ahí tenemos uno de setas. Ahí tenemos otro de setas. Y luego aparte de esto, no sé si voy a tener la suerte de encontrarlo, pero ahí los spawns de monstruos están flotando en el aire, ¿de acuerdo? Los podéis encontrar, lo cual viene bien porque en una partida normal son bastante difíciles de encontrar. A no ser que hasta los encuentres de chiripa en una cueva. Pero aquí los vas a ver en el aire flotando, lo cual mola. Mira, este sería una especie de... una rabín, mirad. Qué absurdo, una rabina ahí flotando. No voy a tener la suerte de encontrarme un spawner, seguramente. Sería demasiada suerte. Pero bueno, aquí os hacéis una idea de cómo es el mundo. La verdad es que esto mola porque hay muchos mapas que se parecen a... Están creados así, pero son mapas que ya lo ha hecho su creador y que siempre son iguales. No tienen mayor... Mira, qué suerte he tenido. Aquí tenemos un spawn. Aquí está flotando en el aire. Y si nos miramos a ver quién hay adentro, a ver, vamos a tocar. Buenas tardes. ¿Hay alguien dentro? Sí, un spawner de zombies. Pues nada, ahí se queda flotando. Que es lo que decía, que hay muchos mapas que se parecen a esto. Pero es el mismo mapa siempre. Por muchas veces que lo quieras jugar, siempre es lo mismo. Esto no, esto ha generado, como siempre se ha generado Minecraft, de forma aleatoria. Y cada mundo, pues, es diferente. La verdad es que mola para hacer una partida de algo diferente, algo que no hayáis hecho nunca. Y no sé, mola bastante. Y seguramente os estaréis preguntando... Vale, este es el mundo normal. ¿Cómo es el Nether? Pues vamos a ver el Nether, a ver. Vamos a pillar obsidiana. Vamos a pillar un mechero. Ahí está. Y vamos a hacer un portalete, a ver. ¡Uepa! Ahí está. Hacemos nuestro portalete. Pin, pan, pin, pan. Para arriba, para abajo. Pum, pum. Pum, pum. Y pan. Le damos yesca. Y a ver qué hay en el Nether, a ver qué nos encontramos. A ver cómo es. Pues lamentablemente, y digo lamentable porque es un coñazo. El Nether es igual. Mirad. ¿Y por qué digo que es un coñazo? Porque si ya de por sí el Nether es un poco coñazo. Y encontrar una fortaleza es un infierno. Encontrar una fortaleza así, madre mía, lo que tiene que hacer. Yo de hecho, yo creo que no sería capaz. Yo me pego un tiro antes de tener que buscar una fortaleza así. Claro, tú vas flotando. A ver, ¿qué te haces? ¿Un puente? ¿Y cómo la encuentras? En fin. Y bueno, suponiendo que haya fortaleza. Porque yo no la he... Tampoco lo he metido mucho rato investigando. Pero ¿cómo metes una fortaleza dentro de un cubito de estos? No sé. A lo mejor existen, ¿vale? No lo sé, no lo sé. No la he encontrado. Tampoco lo he metido mucho rato buscando. Pero no lo he encontrado. Y luego lo que sí hay es cubitos flotantes con un montón de glowstone. Así que si lo que necesitas es glowstone, tienes que buscar tu cubito de glowstone. Y lo picas todo lo que quieras. Y ya está. Poco más. El modo es que ya esto es todo lo que tiene. No tiene de más. Pero para hacerte una partida diferente. Algo que nunca has hecho. La verdad que mola. Mola bastante. El Dien sí lo he probado también. Y es normal. Es un Dien normal. Tiene su dragón. Tiene sus torretas. Tiene lo de toda la vida. Así que nada señores. Voy a ver si soy capaz de salir de aquí. Mola mucho. La verdad mola porque es muy diferente. Por eso tío. Hacerte una partida aquí. Con colegas. La verdad que tiene que molar bastante. Así que nada señores. Me despido vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.